Hola amigas, aquí anda mi Joseph, vinimos al parque, pero como pueden ver no hay ninguna persona, solamente hay de esos pájaros negros y ardillas, hay hasta una ardilla abajo del parque, ya comiendo, no se que se la estará comiendo, ya la viste amor, ya, y aquí andamos, hay el pájaro, déjenlas volteo para enseñarles la ardilla, miren por ahí estaba la ardilla, oh era la, ahí está, vamos a acercarnos, vente amor, mi Joseph va a jugar un ratito, saben, tenían la pijama, pero nomás le dije que se pusiera una camisa arriba para que no se mirara con pijama, porque está como briseando a veces, pero de todas maneras lo quise sacar para que se diviertan un rato, ahorita que no hay gente, miren ahí está la ardilla, es lo único que hay, pájaros y ardillas y nosotros, allá están unas personas nada más, pero no hay niños, lo bueno que no hay casi gente ahorita, porque luego sí, sí hay niños, sí, se subió, ¿verdad? allá están cortando los árboles, nos venimos caminando, nos venimos caminando, hoy no trajimos la troca, o sea, si empieza a llover nos va a agarrar la lluvia, miren, travieso, pero a pesar de que está el clima como que quiere llover, no está tan frío, está normalito, acaban de regar el pasto, ¿qué, mi amor? quiere que juegue con él, no te vayas a caer, no te vayas a caer, no te vayas a caer, bájate por aquí, ¿qué? ¿hmm? en el topo de mi YouTube, tu teléfono está aquí, y ahí está aquí, y yo puedo seguir la lluvia, ahí está ahí, ¿se está acordando de un video que subimos a su canal de él? Juguetes y Diversión Joseph, ¿saben ya le va a cambiar el nombre? pero luego hablamos de eso, y se me cayó el celular aquí, iba subiendo yo aquí para arriba y se me cayó, y se me cayó, estoy siniestro. y tenemos buenas habilidades pastillas, y tenemos buenas habilidades pastillas, buenas habilidades pastillas, o no le decía yo, ¡Doc, doc! Oh, miren, les iba a enseñar esta Es como una para hacer ejercicio Como si fuera una bicicleta Pero uno se agarra de ahí Está nice esta cosa La verdad Sí me gustó, miren Ya de ahí se agarra uno Buen ejercicio aquí Te vas a caer Bueno, voy a poner aquí a jugar un ratito con mi Y yo, se vi al ratito les seguimos grabando Aquí vamos a ir a ver las ardillas Que andan unas ardillitas por aquí ¿Saben? Hace rato me llegó Una alerta a Amber de una señora Que estaba perdida Entonces uno le encuentra Oh, esa es una negra Yo nunca había mirado una ardilla negra Van a decir que a lo mejor estoy media mensa Pero ya, nunca había visto una ardilla negra Todas las que conozco son Todas las que conozco son Cafeses Be careful, daddy Es una ardilla negra No me la van a creer Bueno, si ustedes ya las vieron Sí Yeah, es una ardilla negra Pero saben que yo nunca había visto una ardilla negra Todas las que yo conozco son como esta Espero que la hayan visto Aquí estaba de otro color, amor Sí, el normal color Está de tu lado, ¿verdad? No No tires piedras Le vas a pegar a alguien allá en la casa Miren, ahí está la ardilla negra ¿Qué es eso? Es una señora que está durmiendo Se andaba cayendo ¿Estás bien? Y yo bien emocionada Que nunca había visto No, aquí sí son pájaros negros Sí Miren, este árbol que está aquí Está bien bonito Me imagino que es pino No sé ni cómo se llamará Pero este parque, saben que me gusta mucho Está bonito el parque Este es el árbol El que les digo Está bien alto Oh, Dios mío Sí No tengo que apreciar la sangre Si estoy aquí ¿Qué es esto? ¿Redwood? Sí, creo que Oh, mira, ahí anda una ardilla negra Lo que se escucha son los que andan trabajando allá cortando el árbol Ya está ya Les digo, está muy bien bonito este parque Ten cuidado con ese palo Mira, ahí está la ardilla Mira, ahí está la ardilla I'm trying to bend it I'm trying to bend it Look, look at the wood Look at the wood i almost got it ok vente vente amor i heard it i think it's a nice place probably fell asleep she's already sleeping she's watching something i'm playing with my love but i'm already tired i'm already old to play as a child and as you go alone there's no friend to play because here you find friends with whom he plays but in this case there's no one i'm tired i'm tired i'm tired